Una foto en mi cartera, mi cuerpo está deteriorada, tu sonrisa no se olvida, tú le das sentido a la vida y yo, desde yo te tengo mi sueño, y el amor nunca se olvida. Tanto yo recuerdo tu pelo, tanto añoraba tus besos, cuando volvías del colegio, cuando me decías te quiero, y cuánto tiempo yo te busqué, pero no te encontré. Dime cómo será, cuando te vuelva a ver, te recuerdo en mi brazo, el tiempo pasa despacio, pero te encontraré. Dime cómo será, si te volveré a ver. Pude tener tu sonrisa, que me devuelva la vida, en esta Navidad. Te entregaría mi alma, si me prometes que vas a sentirte bien. Que al igual que antes, yo nunca lo quise ver, y me queda ignorante, nunca quise dejar. Entiendo que tú tienes que aceptar lo que vivimos, entiendo que tú tienes que querer. Como muchísimo, entiendo que tú tienes que aceptar lo que vivimos, entiendo que tú tienes que querer. Como muchísimo, entiendo que no quieras verme, pero me conformo con mirarte, y vete a quién eres ahora, celebrar que no estás sola. Una foto en mi cartera, tu tiempo está deteriorado, tu sonrisa no se olvida, tú le das sentido a la vida y yo, a veces yo te tengo en mis sueños, y el amor nunca se olvida. Dime cómo será, cuando te vuelva a ver. Pude tener tu sonrisa, que me devuelva la vida, en esta Navidad. Pude tener tu sonrisa, que me devuelva la vida, en esta Navidad.